Vamos a continuar con esta noticia que es bastante preocupante. Dice, así preparó el golpe judicial Conde Pumpido que dejó sin defensa al Consejo General del Poder Judicial ante una invasión de competencias por la amnistía. Dice, un paso previo a los últimos vistos para implantar la amnistía fue deslizado por el presidente del Tribunal Constitucional. Lo hizo por medio de la famosa sentencia que dejó definitivamente al Consejo General del Poder Judicial sin capacidad para renovar cargos en los tribunales. Y es que esa misma resolución lleva una carga de profundidad más disimulada. Dejó igualmente al Poder Judicial sin capacidad para defenderse de una invasión de competencias por parte del gobierno de Pedro Sánchez justo la base del ataque que implica la ley de amnistía. Pues esto es clave porque que el señor Bolaños esté detrás del Ministerio de Justicia que Pumpido está atacando por otro lado, el señor Trejo nos deja al Consejo General del Poder Judicial rodeado y si el Consejo General del Poder Judicial al final cae, digamos que Sánchez será dueño y señor de los tres poderes del Estado. Efectivamente, y es algo que no le arroga a la Constitución, al Ejecutivo, el que se haga con los tres poderes del Estado. Eso por ahí. Y el Consejo General del Poder Judicial, o sí o también, en unos meses va a ser de Sánchez. Y digo que va a ser de Sánchez muy a mi pesar porque ya los ha amenazado. Ya los amenazado, él les ha dicho o llegáis a un acuerdo, o al Partido Popular le ha dicho o llegáis a un acuerdo, no hay problema. Real decreto y lo mismo que los atenace para que no hiciesen nombramiento, los atenazo o cambio el régimen de las mayorías vía de una proposición de ley, salió una ley y se acabó. Se acabó. O sea, ¿usted cree que va a hacer, en vez de los tres quintos, una ley de mayoría absoluta? Claro, sí, hace una ley de mayoría absoluta en la cual él te pueda nombrar 14 tíos, perdón, 14 miembros del Consejo General del Poder Judicial y además de su cuerda, y se acabó. También se hablaba de quitarle candidatos al Senado y dárselos al Congreso. A ver, ahora que hablamos del Senado y dárselos al Congreso, yo creo que el Senado todavía tiene un papel bastante importante que jugar en todo esto. Yo creo que el otro día Santiago Abascal, un poquito antes de marcharse del Congreso de los Diputados, después de su discurso en el debate de investidura de Pedro Sánchez, que desde mi punto de vista no debería de haberse ido porque dejó huérfanos a sus votantes, cuando dijo que el Partido Popular debería de tomar medidas y rechazar la norma en el Senado, creo que debiera de hacerlo y creo que tiene razón. Y creo que el propio reglamento del Senado lo avala y el propio Partido Socialista Obrero Español ya ha hecho algo similar en el Congreso cuando en el año 21 desechó la proposición de ley de amnistía de los independentistas catalanes. Yo creo que el Senado puede jugar una muy, pero que muy buena baza en estos momentos y creo que es algo que hay que aprovechar, que el Partido Popular lo tiene que ver y que si de verdad está con España, con los españoles y por mantener el Estado de Derecho y la Constitución que nos dimos en el año 78, debe hacerlo. Caigan bombas o caigan rayos, muy a pesar de Pons o de Semper o del Pepe Pop o de quien sea. Hay un momento en el que tienes que coger el toro por los cuernos y pensar realmente en los españoles, no en ti ni en tus 3.500 euros mensuales. ¿El Senado puede ser, digamos, el último bastión institucional para parar el golpe? Artículo 36.1.c. ¿De qué ley? Del reglamento del Senado. Bueno, la pregunta es, ¿el Senado podría parar el golpe? ¿La mesa del Senado podría ponerse a tramitar esa ley creyéndola inconstitucional? ¿La mesa del Senado, después de lo que hemos visto con la mesa del Congreso, podría decir que no tramita esa ley porque ha visto defectos de forma en su defecto de forma y que incluso no tienen las firmas de los técnicos de la mesa del Congreso ni del letrado mayor, ¿el Senado podría ser la numancia de la amnistía? Hombre, yo creo que ahí vamos a tener una herramienta importante para parar la ley. Entonces, yo estoy convencido de que esa mayoría absoluta que tiene el Partido Popular la va a ejercer porque el Partido Popular está muy concienciado en este asunto y no creo que vaya a utilizar una fórmula intermedia. O sea, aquí lo que se elija más correctamente será precisamente para evitar que esta ley vea la luz o vea la luz lo más tarde posible. Es decir, tenemos que tener en cuenta... Eso es un matiz muy importante, ¿no? Lo que tú acabas de decir es un matiz muy importante. Hombre, es que el Senado no puede cargarse así por las buenas leyes del Congreso. Sí, pero el Senado tiene la capacidad de admitir o inadmitir las leyes. ¿A dónde va la ley? ¿A ningún lado? ¿A la basura? A la basura, directamente. A la basura. Pues tramitarán otra. Pues cuando vuelva, pues a la basura. Pues a la basura, directamente. Vamos a ver. Ese es el artículo que estoy diciendo. Efectivamente, el artículo 36.1. Imagínate que están sacando una ley de esclavitud. Sí, sí, tú tienes la posibilidad de admitir o inadmitir una ley. Si tú juzgas, entiendes y crees que la ley es anticonstitucional o va contra la Constitución, tu obligación es rechazarla y admitir la norma cuando venga y se adapte a los ordenamientos jurídicos. Te digo que lo que se haga... Porque si no, entonces, ¿para qué queremos a los senadores del Partido Popular? Es que lo de que el Senado sea Numancia y es que al PP no lo veo muy numantino. Bueno, pues... No, no, no se trata de que sea Numancia. Soy del PP y soy mucho más numantino que cualquiera de vos. Que no se trata... Cuidado. Yo no sé, pero el PP... No estamos hablando de Numancia. A ver, el uno de los... Que no estamos hablando de Numancia. Que termine de don Fandras. Estamos hablando de poner sobre la mesa el reglamento del Senado, como hacen los socialistas y los comunistas en el Congreso, que incluso lo retuercen y lo manipulan, porque les recuerdo que han cambiado recientemente al reglamento del Congreso para meter las lenguas cooficiales de tres regiones españolas, y eso modifica la Constitución española por la puerta atrás. Y eso no se tenía que haber consentido, porque eso se tiene que hacer por un referéndum. Por un referéndum y tenemos que votar todos los españoles, disolver las cortes y volver a votarlo. O sea, que nos lo acaban de meter por detrás. Y el Senado haría bien en utilizar las herramientas que tienen en sus manos. Yo he oído que no quieren. Bueno, el oír no es escuchar. Ahí te doy toda la razón. Voy a leer el artículo que está diciendo don Fran Trejo, dice el artículo 36.c, calificar con arreglo al reglamento los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir su admisibilidad y tramitación. En el Senado. En el Senado. O sea, que se puede hacer, se puede. Después de todas las barrabasadas que están haciendo ellos. Claro, pero no es una barrabasada. No, digo la que están haciendo ellos. Querido director, no es una barrabasada. No, no, esto según la ley, lo que dice. Efectivamente. Claro. Bueno, lo que habrá que ver... Hombre, yo no me conozco exacto. Yo me conozco el reglamento de la Asamblea de Madrid, que es donde soy diputado. Yo del Senado no me lo... Este artículo sí lo sabía. Lo que pasa es que a mí, yo creo que habría que estudiarlo a fondo, y además, estando de presidente allí, Pedro Roya, vamos a decir, te puedo asegurar que va a hacer lo máximo posible por evitar este escarnio que es la ley de amnistía. Me extrañaría que no lo hiciera el Partido Popular en el Senado. Pero no se trata de cambiar el reglamento para alargar el plazo. No, no, no hay que cambiar el reglamento. Si el reglamento lo permite... Si está ahí y lo permite... Vale, pero la cuestión, te vuelvo a repetir, es qué pasa en el momento que es inadmitida. Pues se va a ir para atrás. Pues vuelve al Congreso. No, no, no. El Congreso la tendrá que hacer, constitucional, y si tú sigues considerando que no, pues para atrás esto es como un partido. No, a lo mejor, tú sabes que cuando se tramitan las leyes en el Congreso, va la comisión, luego el trámite de enmiendas, luego el debate, se aprueba, va al Senado, en el Senado también tiene una tramitación. Sí, pero en este caso no ha tenido tramitación en el Senado. En este caso no tiene tramitación en el Senado, con lo cual no puede volver. El Senado la ha hecho atrás, punto. Y yo no dudo que el señor Royan haga todo lo posible. Pero que no es eso, no me refiero a eso. Lo que dudo es que vaya a hacer algo el señor Royan. Y lo digo y lo hago. Y ya lo verás. No, vamos a ver. Si el trámite es que va al Senado para pedir opinión al Senado, pero siempre vuelve al Congreso de vuelta, si se inadmite, a lo mejor estamos acortando los tiempos para que vuelva al Congreso tal cual está. Tú no la inadmites por capricho, tú la inadmites porque no se ajusta al Estado de Derecho. Y porque va contra la Constitución. Entiendo que dentro del Grupo Popular, dentro del Partido Popular en el Senado, o el letrado mayor del Senado sabrá de esto un poquito, y firmará. Bueno, vamos a ver los tiempos. Pero yo creo que ahí es muy importante esa base. Vamos a ver, vamos a ver. A mí se me está diciendo aquí que el Senado, que estamos pagando además con traductores y toda la tontería, que puede en esta ocasión inadmitir algo, pero da lo mismo lo que diga el Senado. Tanto si el Senado lo admite como si lo inadmite, la ley continúa tramitándose. Entonces, por favor, la ley no puede continuar tramitándose porque falta una parte importante. Si el Senado la inadmite, la inadmite, y no sigue el trámite. No sigue el trámite, no puede volver como si ya se hubiera... Sí, pero el trámite del Senado es fundamental para que la ley se apruebe en el Congreso. Claro, sí. Porque va y vuelve. Yo tengo mis dudas. Tiene que salir del Senado tramitada con sus cambios, con sus lo que sea. Y luego ya seguirá en el Congreso. Pero si el Senado la inadmite... Tengo mis dudas. Yo te digo, lo único que te puedo decir es que el Partido Popular va a hacer lo máximo posible porque se aplique el Estado de Derecho y evidentemente, si está de acuerdo con que está en contra de la ley de amnistia, como estamos todos, hará lo máximo posible. ¿O qué pasa? ¿Que aquí me vas a decir tú, Alicia, que solo queda Vox? Venga, siempre estáis con la misma patraña. Bueno, señor, yo no soy de Vox, pero lo que sí que es cierto es que el grado de... O sea, la capacidad de defraudar que me ha demostrado a mí el PP no me la ha demostrado todavía. Bueno, pues a mí me ha demostrado absolutamente lo contrario. No ha hecho nada. No ha hecho nunca nada. Será para ti, pero... Hombre, dime una sola ley que el señor Rajoy quitara de las leyes terribles de Zapatero por las que yo estuve junto con él, Pepe, saliendo a 100.000 manifestaciones. O sea, dímelas. Pero ahora yo creo que es el momento que estemos todos queridos. Pero económicamente el país que le han ido a la ley. Ahora toca unidad. Ahora toca unidad. Ya, 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 ya. Pero que ya lo sé, pero bueno, pero que la realidad es que a mí me ha dicho que si solo existe vos... Ahora mismo seríamos Venezuela o Cuba o peor. Vamos a ver. Hombre, si yo voté a Rajoy para que me defraudara, vamos, a cuatro manos. Sí, pues a lo mejor saco el país del hundimiento al que lo había sometido Zapatero y eso no se va a lograr. ¿Pero qué va a sacar si nos hemos encontrado con las mismas leyes?